Noviembre, es el mes dedicado a la familia. El Movimiento Matrimonial Católico te invita a orar con tu familia, por la familia, porque ¡Familia que reza unida, permanece unida! Día 22 Gracias divinas que protegen la familia. Las familias se fortalecen y son protegidas si se trae al Espíritu del Señor a nuestros hogares y se enseña por su ejemplo. La familia es una unidad con miembros dedicados a vivir sus vidas, en apoyo mutuo con lealtad incuestionable. Los miembros del hogar están comprometidos el uno con el otro. Una familia sana pasa tiempo juntos, una familia sana y saludable cree que el tiempo juntos no puede tener calidad sin suficiente cantidad. Una familia saludable disfruta de una comunicación abierta y frecuente. Ninguna pregunta es inapropiada, ninguna opinión es despreciada. Y cada uno de sus miembros son igual de importantes. La familia se presenta como espacio de comunión, que debe desarrollarse como una auténtica comunidad de persona, gracias al insensate dinamismo del amor, dimensión fundamental de la experiencia humana, cuyo lugar privilegiado para manifestarse es precisamente la familia. El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino solo regalar libre y recíproclamente. Preséntate a la Sagrada Familia de Nazaret, con tal confianza y entrega, te presento a mi familia, a cada uno de sus miembros, para que, contemplándolos a ustedes y su fidelidad a los designios divinos, sean nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar, que podamos aprender de ustedes todas las virtudes y cosecharlas en el amor, respeto y sacrificio del uno por el otro. Entramos en tu casa, Patriarca San José, Carpintero del Pueblo, para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso que con tus manos sostuviste a tu familia. Te vemos a ti, Santa María, esposa fiel y ocupada en mantener todo en orden en el hogar y con los deshaceres de cada día, administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia. Y a ti, oh precioso niño Jesús, enséñanos a ser siempre humildes y cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar. Invocamos su presencia, su gracia y su poder divino para que nos ayuden a cumplir con nuestra misión de vida como familia de esta sociedad. Amén. Oración Inicia Sagrada Familia de Nazaret Enseñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enseñanos la necesidad de trabajo, de reparación, del estudio, de la vida interior personal. De la oración que sólo Dios ve en lo secreto. Enseñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Reflexión Día 22 Gracias divinas que protegen la familia. En la familia se hacen presentes tres gracias acompañantes, frutos del amor de Dios para con sus hijos. La gracia de la bendición. La presencia de Dios en casa es bendición para la familia. Una verdadera bendición, a veces ignorada, pero siempre presente. A veces escondida, pero siempre palpitante. Vivir esta bendición en familia es disfrutar la presencia divina en el corazón del hogar. Y lo maravilloso es sentirla en los padres para los hijos y en los hijos para los padres. Es importante descubrir el sentido de la familia como bendición de Dios. La gracia de la protección divina. Se acuerdan de Dios cuando lo necesitan, de lo contrario parece que lo desconocen. La gracia de la protección de Dios se vive sobre la realidad cotidiana de la familia. En el trabajo, en el descanso, en la salud, en la convivencia, en las dificultades, en la enfermedad. Su brazo protector está sobre el hogar. La gracia de la salvación en familia. En el templo del hogar, se celebra el amor trinitario de Dios. En el corazón de la familia, se vive la salvación de Dios. La gracia bendita de su presencia, de su perdón y de su motivación para perdonar. De su fortaleza en las contrariedades, de su amor que nos enseña a amar. Oración Padre celestial, desde el principio has creado al hombre y a la mujer, para que estén juntos, para projear los hijos y educarlos en el amor a ti. Consideras la familia tan preciosa que le distes a tu hijo Jesús una madre y un padre para criarlo. María amó y cuidó de Jesús. José siguió la ley de Dios y trabajó mucho para mantener a su familia. Jesús obedeció a sus padres y les mostró un profundo amor y respeto. Ayuda a mi familia a ser como la Sagrada Familia, que todos centremos nuestras vidas en Dios y trabajemos con entusiasmo por servir a los demás. Acompaña a los miembros de mi familia que sufren, que están enfermos o que se sienten lejos de ti. Cuida y protege a mi familia para que sea un modelo en la tierra del amor eterno que se encuentra en la vida de la Trinidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que mueran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Jesús, mi Señor, ven y quédate en este hogar que tanto clama tu presencia amorosa. Ven, sana y une con tu divino poder que todo lo restauras a todos aquellos lazos de amor que algún día fueron rotos. Gracias Jesús por estar atento a mis necesidades y a todo lo que sucede en mi grupo familiar. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo y guía de todas las familias cristianas. Que siguiendo los pasos de José y María, los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios. Y que como Jesús, los hijos crezcan en sabiduría y obediencia y entrega al Señor. Amén. Amén. Amén.